Hola amigos, bienvenidos a mi canal, el canal de Santiset en Blockchain. Si estás nuevo aquí, bienvenido. En este canal comparto videos educativos sobre Blockchain y también les comparto sobre mi experiencia con esta tecnología. Hoy particularmente voy a conversar de un tema por el cual me preguntan muchísimo y es sobre qué es ser un creador de contenidos en Blockchain. Así que si este tema te interesa, te genera mucha curiosidad o quieres saber cómo puedes lograr ser un creador de contenidos en Blockchain, entonces quédate hasta el final de este video. Un creador de contenidos es alguien que se dedica a crear material educativo o entretenido sobre un tema particular o varios temas y lo difunde en distintos canales de comunicación o en medios. En las redes tradicionales conocemos a los youtubers, los tiktokers, los instagramers que son creadores de contenidos que se dedican a compartir material dentro de estas plataformas. Lo hacen con diferentes objetivos porque están buscando posicionarse, porque quieren monetizar, porque quieren destacar como marca, porque están trabajando la imagen de su propia marca empresarial. Hay muchísimas razones para hacerlo, pero en Blockchain también se hace porque resulta que en este ecosistema también hay plataformas que ofrecen redes sociales donde pueden existir muchísimos creadores de contenido. Así que en Blockchain escuchamos otro tipo de terminologías como Hivers, Three Speakers, Stimian y todo esto dependiendo de la plataforma donde más se desarrolle este creador de contenidos. Hay plataformas que te permiten crear micro blogging, como es el caso de Apex. Hay plataformas para bloguear, como es Backdeck en la Blockchain de Hive. Hay plataformas para subir videos. Un ejemplo es Three Speakers, que también se encuentra dentro de la Blockchain de Hive. Pero así como les menciono estas, como ejemplo, hay muchísimas otras más. Por lo tanto, hay un universo amplio para los creadores de contenido en Blockchain que quieran empezar a explorar en estas áreas como creador de contenido en redes sociales en Blockchain. Una de las diferencias que ofrecen estas redes sociales es que nos ofrece la oportunidad de monetizar el contenido. No es una garantía. Estas redes sociales se parecen mucho a las tradicionales en cuanto a lo siguiente. Por ejemplo, en YouTube, muchas personas comparten contenido, pero no todas monetizan porque no cumplen los requisitos o su enfoque no es monetizar, sino sencillamente compartir. En Blockchain pasa algo similar. De hecho, he conocido personas que han dicho esta es mi primera red social porque no les gustan las redes sociales tradicionales y prefieren estar en este lugar un poco más innovador. Entonces, básicamente, esto es ser un empleador de contenido en Blockchain. Por supuesto que todo cambia. Es distinto. Las redes sociales son diferentes. Y al tener la opción de monetizar obligatoriamente, vas a aprender de criptomonedas, de Blockchain. Vas a manejar una wallet. Vas a saber hacer el trading de las monedas para intercambiar. Aprendes cosas novedosas de la tecnología que obviamente no aprendes en una red social tradicional. Y bien, chicos, básicamente esto consiste en ser un creador de contenidos en Blockchain. Igual tienes que promocionar tu contenido. Igual tienes que hacer comunidad. Tienes que ser constante. Y todo lo que implica ser un creador de contenidos. Más adelante seguramente les voy a compartir herramientas, les voy a compartir plataformas o cualquier otra cosa que ustedes estén interesados en saber. Pueden dejarme en los comentarios su experiencia, sus dudas, que otra cosa de este tema les llama muchísimo la atención, que les gustaría que les compartiera en los próximos videos sobre la creación de contenidos en Blockchain. Gracias por acompañarme. Si de casualidad ya estás en una Blockchain, por ejemplo, como Hi, puedes seguirme por allá también como Sandy Sets. Esto por ahora, chicos, y nos vemos en una siguiente entrega. Bye, bye.